No supe como me encontraste Por tanto tiempo me perdí Me diste donde refugiarme Cuando estaba tan cansado de oír Acércate tantito más Porque en tus brazos yo quiero estar Y que me digan el afortunado Porque caminas de mi mano Porque me siento vivo con cada beso que tú me das Y la tristeza es cosa del pasado Contigo el cielo me he escuchado Desde que tú llegaste cariño mío Yo me siento tan afortunado Bendita sea la coincidencia Que te ha traído junto a mí No tiene fecha de vigencia Todo esto que tu amor me hace sentir Acércate tantito más Porque en tus brazos Porque en tus brazos yo quiero estar Afortunado 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 Gracias por ver el video.